Y ya voy a probar el arroz empastelado de la cocina de Anitta. Mami, cocina de Anitta. Anitta. Espérate, ¿cuántos puntos me da? Sí. Aquí tenemos el segundo día de la inauguración de qué? Cocina de Anitta. ¡Bien! Aquí en Bethlehann. ¡Ese pegado no se puede perder! Cocina de Anitta está de pláceme hoy. Mi hija hizo dos bizcochos, upside down. Mami, cocina de Anitta. Tenemos la cocina. Es una manera de mejor que estábamos. Vamos a hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video